Estas son las breves de Qatar 2022. La selección de México se prepara para la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que una vez más volverá a soñar con alcanzar el anhelado quinto partido. El primer mundial en Medio Oriente significará la participación número 17 para el combinado azteca, el cual nunca, nunca se ha perdido ninguno de los últimos siete mundiales que se han disputado y en todos ha superado la primera ronda, algo que solamente iguala con Brasil. El Tri es uno de los seleccionados con más copas jugadas, ya que solo es superado por Alemania, Brasil, Italia y Argentina. Sus mejores actuaciones fueron en 1970 y 1986, cuando como local llegaron hasta los cuartos de final y su objetivo siempre, siempre en las últimas décadas es poder llegar a ese quinto partido. Ha disputado 57 encuentros con 16 victorias, 14 empates y 27 derrotas. Ha marcado 60 goles y recibido 98. Tiene un porcentaje de efectividad del 36.25% y está en el lugar 14 de la tabla histórica. Recuerde, yo soy Hugo Valderas y aquí en CD Channel, ya, ya sentimos el mundial.